Hola que tal, mi nombre es Marcelo Acosta y les vengo a presentar este Volkswagen año 1990 A continuación les estamos presentando unos rines 20 de 20 pulgadas cromados La pintura tricapa color verde Tenemos los estribos cromados, los espejos igual modificados En el interior podemos observar lo que es el volante Momo, los pedales cromados, palanca SCAT Lo que son los asientos, asientos de cubo re caro Tenemos el equipo de audio ¡Suscríbete al canal! Cuenta con 5 subwoofers de 12 pulgadas de la marca ROCK SERIES ¡Suscríbete al canal! Y tenemos el motor El motor está cromado con pared de fuego Tenemos el alternador de corriente para distribuir la corriente de los amplificadores Los cables de bujía y los cables de bujía igual Modificados Tenemos cuatro pares de bocinas Tenemos cuatro pares de bocinas Faros igual modificados En el corazón de todo el equipo de audio Tres amplificadores de la línea ROCK SERIES Por mi parte es todo Muchísimas gracias Ajalá les haya gustado el volante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!